Señoras y señores integrantes del Comité de la Ruta Mágica de las Artesanías aparte de felicitarlos por esta gran decisión de formar parte de la misma y con el ánimo de que estas rutas permanezcan a través del tiempo hemos creído que la mejor forma es poner las rutas en manos de la propia sociedad civil organizada por eso el día de hoy con este acto protocolario queremos tomarle la protesta porque los gobernadores, los gobiernos vienen, los gobiernos van pero este tipo de esfuerzos tienen que quedar a través del tiempo y son ustedes los que tienen esa responsabilidad a partir de ahora de preservar para que estas rutas se consoliden a través del tiempo por eso les agradecemos que hayan participado, que formen parte de este comité y que sean ustedes los garantes de la continuidad y de la consolidación de estas rutas en este caso la ruta de las artesanías